Nodal estrena nueva canción de Desamor. Se la dedica a Cazú. Ay, qué tóxicos, pero amigos, amigas, hoy les traigo las últimas novedades sobre Cristian Nodal, un artista que, guau, está viviendo una etapa increíble en su carrera y también en su vida personal, todo perfecto, con su reciente matrimonio con Ángel Aguilar. Nodal ha captado la atención de todos, pero lo que realmente ha dejado a muchos con la boca abierta son sus nuevas canciones, especialmente su último lanzamiento, la bachatita, eh, la bachatita. Este nuevo tema que combina el mariacheño con la bachata, o sea, es el ritmo sí sabrosón, que es una hermosa pieza de Desamor que ha generado múltiples preguntas entre sus seguidores. Miren, el video oficial fue lanzado este 23 de octubre, ya está acumulando reproducciones a pasos agigantados en su canal de YouTube. ¿Ya lo vieron? Si no, tienen que hacerlo. A pesar de estar en un momento personal, pues muy pleno, muchos fans se preguntan si esas letras de desamor reflejan alguna añoranza a su expareja, la catante Kazoo, con quien tiene a su hija Inti, obviamente. Algunos rumores sugieren que la pareja ya había planeado su separación antes de que naciera su hija, o sea, de que esto no va a jalar cada quien para su casa. Y como si fuera poco, hay quienes creen que Ángela fue la tercera en discordia con Soy fan de su relación, que ella contribuyó a esa ruptura. ¡Vaya drama! Los comentarios en redes sobre la bachatita no se han hecho esperar. Los fans aplaudieron su talento y la forma en la que le interpreta cada una de sus canciones. Pero, ¿qué opinan ustedes? Nodal ha demostrado ser un maestro en conectar con su audiencia y su capacidad para plasmar emociones de sus letras es simplemente impresionante. Si te encanta el trabajo de Nodal, tanto como a mí, no te olvides de apoyar su música. Escucha la bachatita, está bien buena la rola. En todas las plataformas, está en streaming, en YouTube, en Carbucción. Dale like, comenta, cuenta. Y es una manera genial de demostrarle a nuestro querido Cris Nodal que apreciamos su arte. A lo mejor, de repente, no lo que hace, pero su arte sí. Y si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y coméntame aquí abajo qué piensas sobre las letras de Nodal. A mí me encantan. ¿Crees que haya alguna conexión con su pasado? ¿Necesito ir al psicólogo? A lo mejor ya lo dio de alta y le dijo, escribe una canción. No olviden mandar todo. Y las actualizaciones de sus artistas favoritos. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó el chisme, y estar al tanto de lo que pasa en el mundo del espectáculo, y estar bien conectado a las redes sociales, porque para hablar de espectáculos hay que saber de espectáculos. Me encanta el chisme, los espectáculos, y aquí no más, la mejor FD.